Muy buenos días con todos. Hoy es veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete y vamos a tener una sesión ordinaria de esta fecha mencionada para tal le pido a nuestra secretaria general del consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huancóquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stiglich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Esteban Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Sousa Lozio. Ay, cuéron, señor alcalde. Muy bien, con el cuéron reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de fecha catorce de febrero de este año. No sé si hay alguna observación. Si algún miembro del consejo tiene alguna observación respecto del acta. Si no hay observaciones procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento que dar cuenta al consejo municipal. Estación, informes y pedidos. ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido, señor alcalde. Muy bien. Entonces, abrimos la estación. Si es que hay algún miembro del consejo que tiene algún informe que hacer. Señor Sousa. Perdón. Estuve leyendo el acta pasada y veo que en el informe que hizo el señor gerente sobre defensa civil, habló de la instalación de tres puntos de abastecimiento de tanques portátiles y que sí ha sido aprobado por Ocinermic. Yo quería simplemente llamar la atención de esto porque tengo entendido que en el Arcomar hay como 30 o más tanques portátiles y hay que tener mucho cuidado con esto, dado que se le ha dado a la misma empresa que provee los balones el monitoreo de los mismos. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que esté bien monitoreado y para evitar cualquier accidente a futuro, ¿no? Cualquier desgracia. Gracias. ¿Ese es un pedido o es un informe? Perdón. Bueno, estoy informando que hay aproximadamente más de 30 balones, ¿no? Si alguien, si pediría más bien que si la persona encargada de eso, podría informarnos respecto a eso, ¿no? Pero no lo hice por escrito. Entonces es un pedido lo que usted está haciendo. Sí. Por escrito, por favor. Ya. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro tema? ¿Algún otro informe en mesa? Si no tenemos informe, procederemos a ir ya a lo que es la agenda en sí mismo. Estación, orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamenta el proceso de formulación del presupuesto participativo del distrito de Miraflores para el año fiscal dos mil diecisiete. Al debate, señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Gracias. Yo era que quería simplemente sugerirle a la gerencia de participación vecinal, como estuve participando la vez pasada, efectivamente, en esta reunión de vecinos, que en aras del principio de transparencia, el cual se lo menciona en el artículo seis, inciso B, del mismo reglamento, que esta vez tengan a bien invitar a la OMP, no sólo para que participen los votos presenciales, sino también en los votos, supervise los votos que se dan por internet. Estos establecen ello en el reglamento, en el artículo treinta y tres, numeral treinta y tres, dos, y así podríamos evitar cualquier tipo de suspicacia. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no tenemos más intervenciones, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si van a expresar un señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen de aplicación de sanciones administrativas de la municipalidad de Miraflores. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Sousa, Sousa. Esto lo vimos en la sesión legal y se aprobó porque trae ciertos beneficios para los vecinos, ¿no? La reducción de ciertas multas y el mismo proceso. Gracias. Además que es una norma que se adecua a justamente las normas últimas que se han dado dentro de los paquetes o dentro del paquete legislativo, ¿no? Es una necesidad de ponernos al día con relación a determinadas cosas de nuestro procedimiento sancionador. Muy bien, vamos entonces a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor, si van a expresar un señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y la Asociación Civil Liderazgo e Intercambio AISEC en el Perú, el mismo que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresaron señales de conformidad, queda aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación consistente en un busto y placa conmemorativa del héroe naval Juan Alfaro Arias, valorizada en cinco mil seiscientos soles, ofrecida por la Asociación Nacional Pro Marina del Perú, a ser ubicados en el distrito de Miraflores, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y forma parte del presente acuerdo. ¿Al debate? Sí. Señor Dalbertis, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Solamente para mencionar que esta sí es una verdadera donación. donación. Inclusive se dice, lo ha repetido la secretaria del consejo, entendiéndose que esta es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, muy diferente a la de la semana pasada, o la del consejo pasado. Esta sí es una verdadera donación, señor alcalde. Gracias. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias por su soporte jurídico. Vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar esta donación, sírvanse expresar la necesidad de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos la donación del caso. Muy bien, ¿tenemos algún otro punto? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, procederemos antes de terminar la sesión a solicitarles a los miembros del consejo que se sirvan a exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, es el momento de expresarlo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.